Una vida fácil es cosa difícil. Es fácil mirar desde lejos y criticar. Es fácil desacreditar y destruir. Es fácil decir que nadie lo podrá lograr solamente porque tú no lo hiciste. Es fácil quedarse en el mismo lugar y no correr riesgos. Es fácil conformarme con lo que estoy haciendo y no esforzarme por más. Es fácil no ser creativo y morir lentamente en la monotonía. Es fácil no ser emprendedor y ser un zombie del trabajo rutinario. Es fácil culpar a los demás por nuestros problemas. Es fácil perder el tiempo y lo fácil siempre nos parecerá más atractivo. Lo fácil usualmente no lo veremos como algo malo, sino como algo normal. Pero lo fácil nos llevará siempre al fracaso. Lo fácil nos llevará a una muerte lenta y silenciosa. Lo fácil lo escogemos todos los días y no nos damos cuenta. Lo fácil se nos presenta siempre como la mejor opción y optamos por ella debido a lo cansados y aburridos que estamos. En realidad no necesitamos más descanso, sino aprender e invertir bien nuestro tiempo. Vivir una vida pasiva es fácil, pero te doy un consejo. No lo hagas. Es una advertencia. Es un llamado. Es un ruego. Deja de escoger lo más fácil siempre. Deja de pensar que la vida te debe algo. Lucha por lo que quieres. Y es que no sé de dónde sacamos la idea de que todo iba a ser lindo y jamás íbamos a tener retos que superar. En realidad, ni siquiera Jesús nos dijo que la vida sería fácil. Pero sí nos dijo de que Él ya había superado todas las pruebas y por eso nosotros también somos capaces de hacerlo. Si ves que algo es demasiado fácil, ten cuidado. Lo más probable es que no venga de parte de Dios. Si nos vamos a la Biblia y vemos lo que hicieron todos y cada una de las personas que se dejaron usar por Dios, nos daremos cuenta que lo que hicieron no fue fácil, ni siquiera fue difícil, sino imposible. Y lo lograron porque Dios estaba con ellos, así como ahora mismo lo está contigo. Si hay algo de lo que puedo dar testimonio, es que no hay nada mejor que dar tu vida para cumplir los planes de Dios. Es hora de trabajar. Es hora de arriesgarse. Es hora de nuevas metas y nuevos horizontes. Empieza ya mismo a hacer tus planes para los próximos días, meses y años. Dios quiere usarte en cosas que ni siquiera tú mismo te imaginas. Solo afina tu oído con lo que quiere decir el cielo para este momento y esta hora. No vivas una vida fácil. Vive como vivió Jesús.